Música Bienvenidos a este nuevo video vlog Aquí estamos en el jardín de Cibotlán Venimos a ver este monumento Bueno no monumento mas bien Un pequeño altar O como muchos lo conocen Sobre el navidad Y algo así Y pues aquí venimos a presentarles Esto es lo que viene siendo Vamos a toparnos con gente aquí Como aquí podemos ver las esculturas Lo estamos viendo No se si se alcanza a enfocar bien Pero bueno ahí está Aquí nos vamos a encontrar con diversas gentes Y pues disculpen si estoy hablando un poquito abajo Lo que pasa que pues Hay mucha gente se me queda viendo Como aquí en Cibotlán somos los primeros youtubers Que salimos hacia la calle a grabar Sin que nadie nos importe Y pues nada Vamos a ver que opina la gente sobre esto Y pues vamos a ver que podemos mostrarles Y pues vamos a ver que podemos mostrarles ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos amigos! ¡Muchas gracias!